La tradición más del arte de sus directos a las acciones, antes palabra doctor, ahora el comentario Llego Manzano, como ustedes ya saben, presenta su libro Voz al Peor, acompañado de Estela Castados y Aurelio Conteres. Comenzamos. Gracias, gracias de verdad por estar y por esperar tantito, es siempre un gusto poder compartir momentos importantes con gente que quiero. Hoy que venía Estela Castados, mi esposa, Aurelio Contreras, mi amigo, hoy que venía bajando a Plavijero para llegar aquí, antes de cederle la palabra a Aurelio, veía la neblina jalapeño bajando a Plavijero, y me acordé de 1980 y algo, cuando el café, bueno, cuando el Ágora lo manejaba el disco, cuando el café americano nos costaba 50 centavos, cuando nos permitían fumar, y la vida es generosa conmigo, porque venía pensando en esas personas que siempre con una sonrisa nos recibían, y nos aguantaban estar toda la tarde con una taza de café, hasta que a las 9 de la noche cerraban y con delicadeza nos corrían. Y hoy esta mina, de aquellos años que trabajó, muchísimos años en el Ágora y que nos dio crecer, y me da mucho gusto verte, mucho, mucho gusto. Qué bueno que estés aquí. Bueno, no quería dejarlo pasar en arte, me da muchísimo gusto verte. Bueno, le cedo el micrófono a Estela. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas, a todos. Agradecemos mucho que estén esta tarde acompañándonos en la presentación de este libro, que pudo ser peor, y a mí me gustaría comentar que este es un material que Guillermo Manzano tuvo a bien producir a lo largo, pues de una década, en donde escribió una serie de trabajos periodísticos bajo, digamos que diferentes formatos, y que constituyeron pues el trabajo diario que hacía, pero también un registro pues documental, histórico, muy desde la vena periodística, que permitió guardar testimonio respecto a qué, cómo era Jalapa, cómo era Jalapa y cómo fue cambiando durante esa década. Cuando yo empecé a leer el material, que él me tuvo a bien mostrarme antes de publicarlo, me pareció fabuloso porque me apeló a mi memoria. Todas esas cosas, yo de esta ciudad, de sus personajes, que había olvidado o que no había conocido, tuve oportunidad de escarbar en todo ello gracias a lo que Guillermo escribió. Y bueno, quiero, tenemos pensado que esto sea más una charla que una presentación, una charla también con ustedes, y un poco como para provocar la charla quisiera comenzar leyendo un texto brevísimo que hizo Guillermo y que está en esta publicación. El sábado 28 de abril recibí la noticia, mataron a Regina. Después de asistir a sus exequias, supe quiénes la habían matado. La mataron los editores y dueños de periódicos, que confundieron convenios publicitarios con docilidad ante el poder. La mataron los reporteros, que extendieron la mano para recibir el chayote, el embute, el dinero que mata la moral y la ética de quienes por decisión asumieron narrar los hechos y sólo los tergiversan. La mataron los directores y jefes de información, que comercian con el trabajo de sus subalternos. La mataron los columnistas que hacen dinero a cambio de sus alabanzas o silencios y que laven los pies del hombre o mujer de poder, para recibir el sustento de sus hijos. La mataron quienes en un santiamén se volvieron empresarios de la comunicación sin haber escrito o reporteado una sola noticia en su vida. La mataron esos comunicadores que hoy circulan en vehículos de lujo y son prósperos dueños de portales informativos o agencias de noticias. La mataron los jefes de prensa que corrompieron conciencias con dinero público para confeccionar los espejos en los que sus patrones se ven a modo. La mataron estenógrafos que se creen reporteros o periodistas por editar pasquines de poca monta y que se dedican a la extorsión. La mataron los hombres y mujeres con poder que piensan que la eternidad dura un sexenio y nunca volverán a pisar la tierra. La mataron los burócratas sumisos que repiten las órdenes de sus jefes y jefas para recordar a los reporteros quién es el que manda. La mataron los académicos que prefirieron el radicalismo en el aula y en mutis ante la podedumbre social que corró de su alrededor. La mataron los investigadores que lucubran en la soledad del cubículo. La mataron organizaciones sociales, partidos políticos y asociaciones civiles que medran del subsidio oficial o internacional para denunciar un árbol con plaga y cerrar los ojos ante la tala del bosque. La mataron los que siempre se quejan de los males del gobierno y exigen respuestas a sus demandas, pero no denuncian al vendedor de drogas que vive junto a sus casas por temor o complicidad. La mataron los que rumian en las mesas de la cafetería, pero que son los primeros en doblar la serviz antes ante el poder en turno. La mataron los artistas, los intelectuales y los creadores que pelean las migajas de las becas antes de asumir un compromiso con su entorno. La mataron y la matamos todos y todas. Quienes fuimos incapaces de levantar la voz a tiempo y todas quienes fuimos incapaces de levantar la voz a tiempo para evitar esta descomposición social con la que vivimos. Hoy lamentamos una muerte, pero en realidad lamentamos nuestra incapacidad, nuestro miedo, porque sabemos que plumas como las de Regina son difíciles de encontrar en la vorágine de la corrupción en la que hoy vive la prensa veracruzana. Y bueno, este es un texto que quise leer porque está muy a tono, lamentablemente, con lo que sigue sucediendo en el ámbito periodístico en Veracruz. Tal vez ya no hay dinero para esos portales, pero hay otras maneras en que se sigue corrompiendo y en que se sigue disfrutando de las preventas que da el poder ante esta transición partidista y no política en realidad. Bueno, de la orden, yo no sé si quieras comentar. Buenas tardes, casi noches. Esta es la tercera presentación que me toca hacer de Pudos el Peor. Y bueno, me da gusto ver la presentación que ha tenido esta obra. Creo que ni Guillermo se lo había imaginado cuando decidió hacer esta combinación de su trabajo. Y me da más gusto que siga viniendo gente, personas, a ver las presentaciones de Pudos el Peor, porque, como bien decía Estela, seguimos viviendo una noche oscura en Veracruz en el ejercicio del periodismo. Y pues bueno, este libro, Pudos el Peor, es una celebración del periodismo. Su principal característica es que presenta trabajos de diferentes escáneros periodísticos, es algo que ya casi no se ve en los medios actualmente. A duras penas vemos datos diferentes, ya no pensemos en crónicas o en grandes reportajes. Se está convirtiendo, por desgracia, en la excepción. Y pues es todo gratificante para quienes nos interesa todavía seguir haciendo un periodismo que importe, pues que un trabajo como el de Guillermo, que pudo ser peor, siga generando interés, a pesar de que estamos hablando de textos que ya tienen algunos años de haberse publicado. Quiero yo leerles también un texto que pudo ser peor, que para mí tiene mucho significado. Para empezar, por que lo reseña muy bien, parte de mi relación personal con Guillermo, quien tengo ya 20 años de conocer. Estaba yo cayendo en la cuenta de ellos hace 20 años. ¿Te me escabe? ¿El nombre? ¿Y cómo te me escabe? ¿Y cómo te me escabe? Y bueno, y en varias etapas de esos 20 años hemos coincidido para el trabajo que realizamos en el periodismo, ¿no? Y una de ellas fue cuando en el año de 2005, fue a finales de 2005, de manera casi casual, hicimos un proyecto que se volvió un par de aguas en la vida de quienes participamos ahí, y que se llamó Hora Sexta. Y les voy a leer un texto que él hizo a propósito de aquella aventura, de aquel experimento, que hasta la fecha sigue ocupando un lugar muy importante en el corazón de todos los que participamos ahí. Hace 6 años, el 30 de noviembre, salió el primer número de horas extra, el periódico que no se vende. Fue el primer periódico gratuito de Jalapa y quizás del Estado. Cada 15 días salía una extraña fauna de locos y locas que soñábamos con hacer periodismo al centro de la ciudad. Ese crucero de las calles Primo Verdad, Enríquez, Jalapeños y Lustre, Zamora, ha entregado a peatones automovilistas un ejemplar de la edición. Fue un ejercicio intenso, rico en experiencias, lúdico y con una pasión que se reflejaba en cada número que sacamos durante las siguientes 25 quincenas. ¿Cómo surgió Hora Sexta? En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ha sido el preparator de la torre, daba clases y risa en una universidad privada. Uno de mis grupos era el de tercer semestre de Ciencias de la Comunicación, con el que trabajaba desde el inicio de sus estudios profesionales. Les impartía la asignatura de géneros periodísticos. Obvio que abordamos el reportaje, género supremo del periodismo, y que inexplicablemente ha sido abandonado por las nuevas generaciones de reporteros. El producto final que entregaron las y los jóvenes fue de una manufactura impresionante. Considerando la edad y ninguna experiencia en el campo, excepto por el efecto que les tenía y tengo, escogí al azar unos trabajos y se los di a leer a unos amigos y colegas. Los comentarios fueron unánimes, que están chingones, son publicables, están bien hechos. Esto me motivó a plantearles una propuesta al grupo. Imprimamos un ejemplar en sus trabajos. Con cierta ingenuidad traté de justificar la petición. Si en los talleres de radio y televisión grabamos productos, entonces hagamos lo mismo con el trabajo escrito. Algunos se entusiasmaron, otros no. Les pedí unos días para acusar la maquina del periódico, ver cómo y dónde lo formábamos. También aproveché esos días para hablar con Esther, Vivian y Estela, amigas entrañables y profesionales de la comunicación. El planteamiento era simple. Hagamos un periódico. Hay talento en los chavos. Pongamos una lana y veamos qué pasa. También hablé con Alberto, mi compadre, Aurelio y Darío. Todos metidos en el periodismo. Debo decir que, paralelo al trabajo docente, mi vida profesional y mis ingresos se complementan con el trabajo periodístico. En el tiempo que narró, publicaba una columna diaria, Factotum, en Milenio, el portal de Jalapa. Su director era Alberto Lorenz de Mola, amigo y compañero. Le planteé la idea de maquinar un periódico en la rotativa de Milenio. Dijo que sí. El precio que me dio eran solo los costos de producción. Una gana. Además, y eso lo reconoció por los que hicimos horas extra, jamás lo censuró o se negó imprimirlo. Siempre fue respetuoso en su trabajo, aún a costa de sus compromisos con el gobierno del Estado. Se convocó a una primera reunión en casa. Estudiantes y profesionales de periodismo convivimos por primera vez para planear el aterrizaje del proyecto. La sala de estudio de la casa se llenó de gente. Mi entonces pareja estaba dos meses de parida de Gabriel, mi hijo. Sin embargo, le entró a un proyecto con singular alegría. Alberto y Darío se iban a ocupar de capacitar a los alumnos que iban a formar el periódico. Unos programas piratas instalados en una PC ensamblada fue nuestro matraz para elaborar nuestra locura. Se discutieron nombres, elementos formales, secciones, géneros a trabajar, diseño y demás lindezas que se dicen en ese tipo de reuniones. No llegamos a un acuerdo, pero se concluyó con entusiasmo para seguir con el Sony. Los días siguientes fueron de locura total. Dar clases por la mañana, hacer la columna, dar clases por la tarde, reuniones y demás. Una cámara digital Sony de 3.2 megapíxeles era nuestro gran equipo para las gráficas. Salíamos a tomar fotos y a empezar a trabajar los materiales para publicar. Se conformó el director. Tuve el privilegio y el honor de ser director, pero el trabajo en formación no avanzaba. Las dos alumnas que iban a revisarlos claudicaron. Alberto y Darío se echaron el trompo a la uña. Se acordó el nombre. Horas extra, el periódico que no se vende. Todo en bajas, directorio y créditos. Lo importante no éramos nosotros, sino las historias secundarias. La primera plana se formó. Un reportaje gráfico sobre la violación a los derechos de los criatones. Una entrevista a Juanito, que inventó tamales en la misma esquina desde hace varias décadas. Una crónica de un domingo del Parque Juárez, municipal de la ciudad. Y un reportaje de entrevistas de una prostituta. A las cinco de la mañana del 30 de noviembre de 2005, Darío llegó a la casa. Lo esperaba. Juntos fuimos a la calle de Úrsulo de Albán a recoger nuestro primer número. Levantamos las facas del periódico y prácticamente corrimos para regresar a la casa. Ahí está hora sexta. No miento cuando digo que nos emberezamos unos minutos. Tania, la madre de Gabriel, también estaba despierta y compartió ese momento de felicidad. Me fui con unos ejemplares a dar clases. Siempre hacía de un punto. Cuando llegué ya estaban algunos alumnos. Son molientos y con frío. Siempre se quejaron del pinche manzalgo porque no les daban un minuto de tolerancia. Con la solemnidad del caso, directura de mi columna de Milenio. Factoto, que intitulé, hora sexta. Todos preguntaron, ¿por qué? Si todavía no sale. Y entonces saqué los ejemplares y los repartí. Quienes publicaron en ese primer número leían y releían sus trabajos. Fue una mañana especial. Al mediodía nos dimos en casa y salimos con mochilas al hombro a entregar nuestro primer número a la gente. Buenas tardes. Me permite regalarle el ejemplar de nuestro periódico. Esta era la forma en la que lo entregábamos. No eran volantes. Era un trabajo basado en el amor a la letra escrita, a la tinta y papel, pero sobre todo al periodismo. El periódico tuvo aceptación. Por supuesto que muchos jóvenes quedaron en el camino de las televisiones. Sabemos que la televisión es el principal atractivo para un estudiante de ciencias de la comunicación. Pero tuvimos la oportunidad de conocer el talento de Mirelda y la amistad y trabajo de Esmeralda, la U. Fuimos el único periódico de México que publicó, con su autorización expresa, las columnas de Alexis Márquez Rodríguez, miembro de la Real Academia de Venezuela. Tuvimos el apoyo solidario de Raquel Torres, de Rubén, cuyo café siempre nos acompañó en las jornadas previas al cierre de edición. De traficar con Levy, quien nos puso el mote de Echelas Extra. De Raúl de la Rosa, de cuyo bolsillo salieron por lo menos el pago para un par de ediciones. Las fotos de Ernesto Viveros, mi hermano en Bambam. Los trabajos del maestro Miguel Ángel Quijada Soto. La siempre y eterna compañía Chucho. Pero sobre todo contamos con el apoyo solidario de muchos lectores que nos buscaban y siempre nos encontraron. Contamos las historias de la ciudad, de sus personajes, de sus hombres y mujeres, de sus oficios, de las calles, de sus monumentos, de sus plazas, de sus callejones, de todo lo que los medios convencionales no ven. Hicimos un periodismo comunitario, pero también político. En sus páginas denunciamos los excesos del poder, hablamos de la violencia, cuando ningún periódico en el Estado lo hacía, de los feminicidios, igual que Banderión, nadie lo consideraba en sus páginas. Hicimos lo que quisimos y pudimos. Doy fe de ello. Pero ahora se extraerá eso. Un trabajo extra a nuestras labores que nos reditaban ingresos para llenar el refri. Así que un día simplemente desapareció. Nos quedamos con el último número formado en la computadora. Las ocupaciones y la presión de obtener dinero nos aniquiló. Todo nuestro trabajo en las extras fue gratuito. Todo fue por amor, amistad y solidaridad. Hoy la amistad sigue. Nos reunimos los que estamos en Jalapa una vez a la semana a comer. Cuando mi compadre viene de Costa Rica nos reunimos todos. En esta extraña cofradía se adoptó a Cecilia. A veces hablamos de volver a hacer algo similar, pero sé que la nostalgia nos gana. Hicimos camino, ¿cierto? Pero ahora tenemos que caminar y mirar al futuro. Tengo pendiente entregar un par de juegos encuadernados de los ejemplares al Archivo General del Estado para que quede constancia de nuestra presencia en la historia del periodismo en Veracruz. A veces, solo a veces, vuelvo a mirar las portadas. Enmarcadas se cuelgan en una de las partidas de mi hogar. A veces, solo a veces, me parece que vuelvo a escuchar las risas, los gritos, los gritos, los gritos que siempre estaban en cada sierra de edición. Pero solo me parece, solo eso. Este es un texto que para mí tiene mucho sentido porque yo estuve ahí en esas noches, en esas cierres de edición, en ese buscar hacer algo diferente y que fuera el que se diferenciara lo que se hacía en esos años en los que no pasaba nada, según, en los medios. Y ya empezaba a pasar de todo, como ahora lo vemos, y muchos de esos medios ahora sí dicen las cosas que pasan. Pues bueno, como este texto pudo ser peor, tiene muchas otras visiones desde el personal punto de vista de Guillermo que hablan de una jalapa, una visión romántica de una ciudad que poco a poco se ha desvanecido. No podemos hablar de que sea lo mismo la jalapa de 2005 o 2006 que la de ahora. La violencia nos está comiendo, la inseguridad. Y bueno, al releer los textos da la felicidad un poco de nostalgia, pero también despierta algunos la inquietud de denunciar lo que pasa para volver a encontrar la normalidad en la que alguna vez... Y bueno, los invito a leerlo, se van a divertir con algunos de los textos, otros son bastante más llegadores. Otros son muy... son crónicos, por decirlo de alguna manera, pero es un gran libro. Y bueno, le digo a la palabra. Bueno. Este es el bueno. Este es el bueno. Bueno, del texto que lee Estela sobre cuando nos avisan del asesinato de Regina Martínez, con quien compartí tiempo y espacio en la redacción de Política, Sigamos también, por supuesto, y nos conmocionó, estábamos en la perioda de libro, ¿no? Desde entonces, luego mataron a Víctor Váez. A las semanas. Mataron a Víctor Váez, con quien compartí redacción en otro periódico en sus inicios, hace cinco años y meses, desde entonces, después de la muerte del asesinato de Víctor, y que lo descuartizaron además. Es una cosa terrible. Una persona que no sabía. Nadie entiende por qué morir así. Desde entonces, desde hace cinco años, me he visto de playera negra, para que no se me olvide el luto que traigo de ellos, o los que siguen matando. Sigo trayendo mezclilla porque soy hijo de enteros, y de profe de primaria. Por eso así, por eso me acordé de aquella feria de Víctor, cuando nos avisaron de la muerte de Regina. Y de hora sexta, pues fue el primer periódico gratuito en Veracruz. De ahí nos robaron el eslogan. 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 Obviamente, Jalapa se caracteriza por robar ideas. Todo el mundo lo robó, pero nos hará un poco más algo. Entonces, es lo cotidiano. Esos serán los contextos. Jalapa es un estado anímico también. Jalapa no tiene que estar en la nostalgia. Es cierto, aquí vamos a encontrar en el libro algunas, algunas cosas que vemos los que caminamos por el centro, los que vivimos en el centro. La generación actual, a los jóvenes de hoy, pues van a recordar el Jalapa de los Oxxo, de los Fasti. Van a recordar el Jalapa de la venta de Roma Americana en la coche de la casa. Pero Jalapa es un estado anímico, se ama o se odia. No hay más. Y odiamos las marchas, odiamos los bloqueos, odiamos las subidas, pero aquí seguimos. Y aquí nos gusta vivir. ¿Qué vas a leer este año? También se puede preguntar. Esta es una charla. Es un intercambio y es divertido. Bueno, hay un texto en la página 111 que se llama la tía que corría en Jalapa los años de la ley Méndez, medida autoritaria impuesta por Gris, exalcalde Grisda, hoy por cierto, senador convergente. El caso es que todos los bares y centros de recreación tenían que cerrar sus puertas a las 2 de la mañana. También quedaba prohibida la venta en las binaterías. Fue la época en que Baterilla, Las Trancas y San Andrés Tlameguayocan se hicieron puntos de referencia para noctámbulos y parranderos ocasionales. Había una especie de pájaros nocturnos a los que no les gustaba ir a los tubulios a la daños, ya que esos puntos eran hasta cierto punto, pues esos antros eran hasta cierto punto peligrosos. Entonces, pues no quedaba más que hacerse de suministros mediante cálculo de horas consumo de alcohol y quedarse en la casa de algún voluntario que no soportase hasta el amanecer. Un día, más bien dicho una noche, estábamos en casa de Chucho, se nos acabaron los suministros. ¿Qué hacemos? Pregunté con angustia existencial del sediento. Luego, el anfitrión dijo en tono seguro, no importa, vamos con la tía clima. Así fue como llegamos a ese santuario, lleno de músicos, recamareras, miseros y toda clase de individuos que salían de trabajar a la hora del toque de queda de Méndez. Al llegar al lugar, ubicado en el centro de Jalapa, había que tocar una puerta negra, pero sin tres candados. ¿Quién? Preguntaba a alguien a los segundos. Soy fulano. Y la puerta se abría. Cruzábamos un pasillo largo y oscuro con un fuerte olor a perros. A veces, los animales nos acompañaban hasta llegar al fondo del patio. Ahí, en un par de habitaciones, se ubicaba el peculiar y asiguo personal. En un juego de sala desvencijado, convivíamos todos en franca camaradería. Comentábamos todos los temas sabidos y por haber. Nada de política, solo situaciones de vida. Tía, dame otro trago, decía alguien. La mujer, ya entrada en carne cien años, sacaba de su pecho una llave que abría un viejo ropeo, el cual, arca de las maravillas, contenía en su interior todo tipo de botellas y vasos. Todo lo que desearamos sediento estaba ahí. Muchas fueron las noches que llegué solo o acompañado a tocar la puerta. ¿Quién? Se oía a la voz familiar. Manzano, respondía. Mágicamente, la puerta se abría. Y ella, con una sonrisa flor de labios, me daba la bienvenida. Ahí llegaron conmigo algunos políticos, artistas plásticos y de la escena, reporteros y compañeros de alguna aventura periodística. Todos se maravillaban ante el lugar que parecía extraído de su realismo. La tía fue pieza importante en mi formación post-adolescente. Le debo hasta el divorcio con la madre de mi hija. Sí, en una fiesta en mi antiguo hogar, celebrábamos el cumpleaños de un amigo. Alrededor del asador de carnes, Alberto contaba su última aventura etílica. Cuando nos cerraron el lugar, nos fuimos con la tía Clemy. Toqué la puerta y entonces me preguntó, ¿quién? Y le dije, soy amigo de Manzano. Pasa, hijo. ¿Dónde anda Manzano, que no ha venido? Todos los escuchas soltaron la carcajada. Mi ex simplemente volteó con una mirada de, vas a ver, hijo de tu madre, cuando se vaya. Yo solo reí, apechugué, pensando en lo que podía venir. Un mes después, estaba en casa de Alberto con mis calzoncillos y mis libros. Hoy un día está enferma. Son muchos los años de trabajo y desvelos. A veces, cuando paso por su bar, me acuerdo de los anucidos. Me gustaría entrar, pero no quiero que alguien llegue a mi casa y en el momento más inoportuno, vuelva a decir, soy amigo de Manzano. A ti, Clemy. Personajes de esa, de ese calibre se daba en Xalapa y que atendía mucho a la gente que no sabía. Es decir, llegaban efectivamente los meseros y los músicos que alegraban y atendían a los comensales y que ellos también tenían derecho a celebrar, a convivir y a dónde se iban. Digo, no era la onda de emborracharse, era de convivir, de celebrar el cumpleaños de alguien y a dormir porque la mañana empieza. Y además el negocio cerrado. ¿A quién quería emborracharse, por Dios? Salir de una redacción a las 12 de la noche y 1 de la mañana, ¿no? ¿A dónde se iba uno? Bueno, esto es parte de lo que viene en Puducer, pero vienen más cosas. Vienen más cosas. Vienen crónicas, vienen entrevistas con personas que en cierto modo escogieron Xalapa para vivir y quizá para morir, ¿no? Viene un trabajo sobre una visión que no se tenía del 68 en Xalapa. La gente que le gusta la historia, recordemos que el 68 en Xalapa empezó antes y terminó antes que en el DF, ahora Ciudad de México, que no fue un movimiento estudiantil, aunque participaron estudiantes, que más bien fue un movimiento magisterial. Y que la gente ahí aprendió también a negociar y a platicar, a sentarse con los de enfrente, con el poder, con López Aries en aquel entonces, ¿no? Y bueno, o sea, hay que aprender a sentarse sin olvidar cuál es la mesa de uno, ¿no? Sentarse en cualquier mesa sin olvidar la mesa. Viene también, pues, una entrevista con Toño León, un exmiembro de la Liga Comunista 23 de septiembre. Viene una crónica de los calapeños, bueno, de los que fuimos a la sopa alguna vez a comer y que de la noche a la mañana nos la cerraron, ¿no? Y hoy que la mañana acababa con Carlos Romano le decía, porque la sopa, sí recuerden que empezó en una especie de wagoncito, que eran seis mesas y hacíamos fila para poder entrar y estaba más en la ambienta afuera del restaurante adentro, ¿no? Y lo curioso es que parecía que el boleto de entrada para una mesa era llevar la jornada en aquellos años, ¿no? Todo el mundo yo estaba ahí platicando con su jornada bajo el orden. A muchos ni la leían, yo creo, ¿no? Pero había que llevar la jornada para poder entrar a la sopa. Bueno, y bueno, ahí en la sopa también se impulsó mucho el son, el son jarocho ya con son de madera. Viene también un poco de la historia del son jarocho aquí en Jalapa, ahora que hay un movimiento tan grande del son jarocho. El son jarocho empezó a difundirse con un regiomontano que cantaba son jarocho con un cuatro venezolano, este, por allá de 1984, ¿no? Recordemos que en 78, 79 más o menos se forma Monoblanco con los hermanos Gutiérrez, ¿no? Es decir, no estábamos tan lejos, ¿no? Y curioso porque fue este Raúl García, ¿no? Regio, él, y después formó con Daniel López y Jícuri, ¿no? Y luego se integra Silvia Santos. Pero hay tres o cuatro momentos importantes y que a veces se nos olvida y creemos que la historia empieza con nuestra vida y queremos confundir la historia con nuestras geografías. Entonces, ahí la importancia, ¿no? Ahí la importancia de dejar siempre las cosas por escrito. Alguien, bueno, no, alguien, todos perdemos, los que usamos el transporte público, podemos perder hasta ahora una hora, hora y media de nuestra vida en compañía de desconocidos, ¿no? Todos hemos sufrido lo que es vivir, la angustia de estar en una combi, como les decimos, que ya no son combis, que meten a 16 personas en 2 de la tarde con calor o en la mañana que vamos a trabajar, ¿no? Y que se sube todo tipo de olores y sabores. Uno bien bañadito. También viene una crónica de ese viaje, de lo que vamos haciendo y de lo que vamos perdiendo en la vida, porque eso es muy común de los que vivimos aquí en Jalapa, los que nos hemos subido a una combi para trasladarnos, a veces tenemos que estar cargando al de punto o al de enfrente, oliendo la destilación de la noche anterior, del compañero que viene enfrente de nosotros, ¿no? Y la ventana que no abre, ¿no? Maldita sea, ¿no? O el frío y si abres, ¿no? Y va la señora con el niño y te tose y cierra la ventana porque está enfermo, ¿no? Maldita sea, ¿no? Y los que somos de Jalapa sabemos lo que es viajar en una combi en hora pico, ¿no? Los que caminamos por el centro de Jalapa también sabemos cómo nos duele ver tanta basura, ¿no? También vemos cómo nos va destrozando, cómo han destrozado nuestra ciudad. Hemos visto nuevas fisonomías, hablaba del Oxxo, del X-24, hablaba también, viene aquí también las palomas, que ya no las tenemos, los que tenemos más de 15 años, recordamos las palomas aquí enfrente, que era a punto de reunión de reporteros en aquellos años, ¿no? Y que hoy es un Oxxo, ¿no? Y que somos felices viendo fotografías del Jalapa antiguo, ¿no? Y que añoramos y ponemos en las redes sociodigitales, ¡ay, el Jalapa que se fue! ¡Ay, el...! Pero cuando estamos aquí no defendemos el Jalapa que tenemos, ¿no? Como que es más revolucionario, más legítimo añorar el Jalapa en fotografías que defender el Jalapa que tenemos, creo, como acto de fe. Quiero leer un último texto antes de pasar, sí tenemos tiempo para intercambiar opiniones, para que cumplen el libro. Es una edición de autor. Con esto van a apoyar a los niños pobres de mi casa. Me gustaría leer esto de Jalapa, que la ciudad duele, así se llama, viene a la página 42. Duele caminar por Jalapa. Sus calles están desechas, su calma ya no existe. Su viejo mote de Atenas es una reminiscencia que se pierde día con día. Quizá ahora sea Esparta, por la guerra interna que vivimos, no porque la habita en Guerreros. La ciudad está sucia, escupida, violada y violentada. Puestos callejeros, mierda y orines de perro y otros animales, botellas y bolsas, autos, muchos autos. Nadie hace nada. Todos hacemos todo por destruirla. Ella se resiste, pero somos más. Vienen los antorchos y clavan fierros en la plaza alerta. Vienen los 400 pueblos y se encuerdan con su diputado. Vienen los cardenistas y joden la vida. Vinimos nosotros y nada encontramos. Solo los estrendicios de la bacanar política. Solo piedras en la calle. Solo banquetas rotas. ¿Quién recuerda a los primeros artesánganos que ocupaban la calle de Enríquez? ¿El que hizo de Sears para vender sus mercancías? Pocos o nadie. Ahora todos venden lo mismo. Ahora todos compran lo mismo. Hemos visto y solapado cada golpe que dan a la ciudad. No hay jalapeño que levanta la voz seriamente. Los últimos, como los primeros, solo buscan notoriedad. Que los peleen. Que les hagan caso. Que los metan en los órganos públicos. Esos que dan renombre. Esos que dicen que saben o que no sepan. Estos que todos sabemos, pero que nadie quiere decir. ¿Acaso será el consejo de la crónica de Jalabón? No sé. Puede ser. A lo mejor. ¿Quién sabe? Dijera el legendario Capulina. El original, ¿eh? No el de la universidad patito y padre de él. El que está acá enfrente. Camino por el centro y lloro. Veo calles destruidas. Mendigos al por mayor. Comerciantes formales invadiendo las banquetas. Payasos tristes. Artistas sin arte. Calles frías bajo el sol. Vehículos que obstruyen nuestro paso. Todo a plena luz. No hay por qué ocultarse. Cuando esta ciudad ya nadie la quiere. Jalapa solo es una vieja puta que sirve para sacar dinero. Ver fotos antaño y lamentarse por lo perdido solo es catarsis en el confort. Nos joden, nos escupen, nos humillan. Pero aplaudimos. Decimos que somos de la Atenas de la Cruzada. Que somos cultos. Y aquí es la cuna del normalismo. Del bachillerato. Y tenemos la orquesta sinfónica más antigua. ¿Y? Caminemos por la ciudad. Reconstruyamos lo que podamos. Sabemos que lo que hace el hijo del expresidente municipal solo es para ayudar a las empresas que lo apoyaron. No lo hacen por la ciudad. Jalapa no le interesa porque Jalapa no es solo la ciudad, el municipio. Es algo que él, su familia, sus cómplices y quienes lo ayudaron a llegar al poder jamás entenderán. Tan sencillo como eso. Tan fácil como respirar. Caminemos y veamos una ciudad destruida, abandonada, sucia. Supuestos trabajos de limpieza que dejan la basura en la calle. Supuestos desazordes y dejan la mierda junto a la alcantarilla. Supuestas mejoras que son peoras. Que nada de hilo nos sorprenda. Si seguimos así, esta ciudad solo será un recuerdo en la memoria vieja del último de los jalapenos. Entonces, entonces sabremos ya de estar muertos. Gracias. 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 Gracias.